Si estás buscando comida japonesa, pero con un concepto auténtico, diferente y no tan tradicional, tienes que venir a Aburiya. Algunos dicen que es muy bueno y otros que no tanto, pero siempre la última palabra la tienes tú al vivir la experiencia. Aburiya Ramen es una nueva sucursal del chef Shigetakane, en donde nos comparte un poco de su personalidad a través de su comida y decoración un tanto eclíctica. Aquí como su nombre lo dice, el protagonista es el ramen. Y para comenzar la experiencia, desde las bebidas notamos que han hecho mucho caso a las sugerencias de los clientes. Yo les dije que las bebidas estaban muy dulces la última vez y ahora las preparan más balanceadas, como este calpis y limonada japonesa. De entrada pedimos el tempura de camarón, que venía con algunos vegetales también y una salsa muy top. Después pedimos el Ida Batayaki, que es calamar santeado con un sazón de la casa, con cebolla y espinaca. Y la neta estaba muy rico, pero lo que se llevó el aplauso fueron las cebollas y la espinaca, brutalmente buenas. Este es el protagonista de la casa y mi compa pidió el Tonkotsu Ramen, que tiene fondo de cerdo. Casi todos son lo mismo, pero lo que cambia es el fondo. Ya sea miso, cerdo, soya, sal o caldo de cayo de hacha, a mi compa le fascinó, pero yo tengo que decir que más que el ramen, me gusta un platillo de aquí que se llama Unayu. Este platillo es muy simple, pero es brutalmente bueno. Solo es arroz blanco con un sazón delicioso y encima trozos de anguila bañados con su salsa dulce. El dulzor y sabor al revolver todo es una experiencia al paladar increíble. Este platillo no te lo pierdas, porfa. Además viene acompañado de una sopa y vegetales que complementan bastante bien. El yakimeshi es otro gran protagonista de aquí y yo me pedí este con ribei. Es engañoso, se ve pequeño, pero está grande la porción que ni me lo acabé. Y a comer como Goku. Amé que los mochis aquí no los sirven congelados y hasta están esponjocitos. La neta son de los mejores que he probado y no son tan pequeños como en otros lados. El afogato también venía servido bastante generoso y mi compa dice que estaba súper cremoso. Ya para cerrar, unos bubble tea de taro y matcha, porque nos quedamos a platicar un rato, igual bastante balanceados y enormes. Cuéntame con quién vas a venir y síguenos para más recomendaciones.